¡Piro al blanco! Primer dardo, mi mamá no me lo va a creer, Hammer Chica, es un influyente de la política nacional e internacional, es un caldense, pero no hablar mucho de él, simplemente lo que quiero decir es que ese señor hoy está vinculado, inmerso en la campaña de una mujer trabajadora, madre cabeza de hogar. Juiciosa, berraca, líder, emprendedora como Carolina Herrera, esta muchacha quiere ser o está trabajando para ser candidata al Consejo de la Ciudad de Pereira, ahí va con humildad, con sencillez, con esfuerzo, con dedicación, pero estar rodeada de Hammer, hombre, a mí es muy disiente y eso es bueno para una mujer, como digo yo acá, mujeres al poder. Qué bueno lo de Carolina Herrera, qué bueno lo de Juliana Enciso, qué bueno lo de Paola Nieto, espectacular y ojalá vengan más mujeres no obligadas por una reforma tributaria de una lista cremallera o equidad de género, que las mujeres que lleguen a la política lleguen con berraquera, que lo hagan por capacidad, por liderazgo, pero no obligadas. Carolina está llegando por convicción, porque sabe lo que tiene y lo que puede dar. Pero también hay gente muy berraca, me dicen por ahí, me vinieron a contar que Jason Palacio recién estuvo por acá trabajando en un cargo nacional aquí en Risaralda, tiene intenciones de ser candidato al Consejo de la Ciudad de Pereira, bienvenido a la arena política, porque usted eso sí sabe, Jason, es un berraco, me le quito el sombrero para usted ser político. Esto es tema Consejo, bacano, chévere, excelente, brillante y hay más, hay más que quieren ser candidatos al Consejo de Pereira y lo vamos a ir mencionando acá sin ningún problema, sin ningún afán, sin ningún sesgo, para nada, bienvenido, necesitamos gente buena y gente trabajadora, gente que quiera sacar adelante el municipio de Pereira. Carolina Herrera y Jason Palacio empiezan a moverse como pez en el agua.